...Castiñeiras, que vino aquí a presentar un gran dramaturgo, un gran director, un gran clown internacional, marplatense. Exacto, marplatense, sí, con mucho orgullo de serlo. Llevo el mar conmigo. Claro, qué divino. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá, por fin, pasando un año en Buenos Aires, rarísimo para mi vida. Claro, porque viajas mucho por el mundo. Viste que quería matar, ¿no? ¿Qué puntería? Olvidate, es una cosa... Viste que yo hablaba de esto el otro día con una señora que es bruja, una amiga, que me hablaba del destino, que uno a veces decide cosas y el contexto no estaría como... o estaría justo en el momento en que uno necesita parar. Yo paré después de 15 años de gira, paré en octubre del año pasado, terminé acá el espectáculo que hacíamos con el circo, el CIDU Soleil y Soda Estéreo, terminamos en octubre, y decidí parar, y sí, me encontré con este país, ¿no? Así, como revolucionado. Pero bueno, son decisiones que uno toma, me parece que en el momento indicado también. Así que hace un año que estoy acá... Estable. Cuando te volvés como... Digo, no lo soy, pero cuando te volvés cosmopolita, tal vez como que vas advirtiendo patrones similares en diferentes ciudades del mundo, o en diferentes lugares donde toca. Sí, yo tuve una... bueno, los últimos 15 años de mi vida es una vida curiosa, es casi intransferible contarlo, porque fue una vida de mucho trabajo y de gira constante. Siempre con el CIDU Soleil. Siempre con el CIDU Soleil, sí, he hecho otras cosas porque fueron 15 años. Sí, claro, y muchas, y muy buenas. No, sí, yo digo, soy dramaturgo y director de teatro y nunca paré de hacerlo. Y el tema de viajar y salir y tener el tiempo, porque en el Circo de los Payasos tenemos este beneficio de vivir el aquí y ahora y de llegar a la función, a hacer la función, entonces quizás de unas semanas tan pesadas como las semanas de un acróbata, que tiene que entrenar, que se levanta temprano, que tiene una dieta, que bla, bla, bla. El clown va medio con el espectáculo, sí, obviamente, entrenar para no hacerme daño, para estar con el cuerpo bien presente en escena. Pero también con tu tiempo para escribir, con tu tiempo para pensar ideas nuevas, en otros lugares del mundo, que tal vez eso también te genere otro tipo de inspiración. Sí, seguro, y siempre hablando de temas muy rioplatenses y creo que a mí se me configuró el país estando también de viaje constante y sobre todo a nivel creativo y a nivel imaginario se me activaban los temas de la Argentina o los temas más cotidianos míos de otra forma. Así que estaba bueno. Y ahora estás presentando el nuevo espectáculo que se da en Nun Teatro Bar los sábados a las 6 de la tarde, que es Borás y Melancólico, ¿no? Borás y Melancólico estamos los sábados 18 horas en Nun, este sábado hacemos el estreno oficial en función de prensa. ¡Qué lindo! Sí, tuvimos dos funciones, un preestreno y otra función más cerrada. Es un espectáculo que me encanta, que adoro. Son tres actores, es un espectáculo que está atravesado por el mito del hombre lobo y la mujer lobo en el contexto de una fiesta de la yerba y de elección de la reina de la yerba. Y son estos dos personajes que confluyen dentro de eso. Y lo más interesante, lo que nos gustó contar fue de este mito del hombre lobo, el tema de la violencia o de la furia que surge y que aparece cuando el amor es verdadero y cuando el amor por fin se realiza. Que es un poco el mito del hombre lobo, es el séptimo hijo varón, la noche de luna llena. Pero está este condimento del día que te enamores te vas a transformar. Entonces eso nos parecía muy interesante. Ese amor profundo vinculado con la violencia, fuerte. Sí, como esa contradicción que aparece cuando uno realmente se enamora y encuentra en el otro el espejo. Así que estamos contentos porque además es un espectáculo que esté escrito con humor, que es muy difícil escribir con humor. Mis últimos espectáculos soy de escribir bastante y nunca pensé tanto y puse tanto la imagen del humor en mi cabeza como para escribir. Entonces digamos que a pesar de ser clown y trabajar y que mi oficio sea el humor, nunca escribí porque nunca me atreví a escribir con mis estructuras cómicas. Y esta vez lo hice y está bueno. Y esta historia que vos contás, en este contexto del amor, la violencia, en un contexto de la Argentina en el cual hablamos de la violencia de género como algo que siempre existió pero ahora empieza a trascender. ¿Cómo lo inscribe? ¿Cómo escribís en este contexto hacer este espectáculo? Sí, siempre mis espectáculos tuvieron el cruce y la pregunta del género. Gurisa, que fue mi espectáculo, estamos en nuestro cuarto año, todavía sigue girando y funcionando. En ese espectáculo específicamente son actores que hacen personajes femeninos sin componer mujeres, cosa que se propone un cruce muy interesante, además del gauchesco y de la historia de casi la cautiva, de una china que es tomada por los indios y, bueno, violentada. Entonces, acá en Borás y Melancólico sí, y está la pregunta sobre el cuerpo de nuevo. Por eso digo el hombre lobo y la mujer loba, porque también está la pregunta sobre las nuevas identidades y las nuevas formas dentro del cuerpo, la decodificación del cuerpo y la transformación. Y eso aparece como tema también. El tema del cruce y de la pregunta sobre el género, que es algo que me encanta y que me parece que está bueno. Y sobre estos cuerpos, la nueva identidad del cuerpo, digamos. Aparece un poco en el cruce, sí. Y cambió mucho tu manera de dirigir, de escribir, después de estar en un espectáculo tan impresionante, digo, de acostumbrarte al Circo de Soleil. Porque cuando uno va a ver el Circo de Soleil, por más que algunos espectáculos te gustan más que otros, siempre hay una cosa deslumbrante. ¿Cómo te cambió eso para crear tu propia obra? Seguramente me cambió, seguramente me cambió. Yo tuve la suerte, digo, de entrar al circo también para componer mis propias rutinas, para elaborar mi propio trabajo y siempre trabajé bastante solo. O sea, esta mega cosa que se ve, yo estuve solo en un, en este caso, en un séptimo día, en una sala de Luna Park, aislado, solo, pensando y filmándome. Entonces, hay un trabajo que siempre fue dentro de esa mega producción artesanal. Y mi trabajo no cambió demasiado en ese sentido. Sí cambió a nivel de, esto lo hablaba ayer también, de la gran producción y del trato que hay con el artista dentro de la compañía. Digamos que toda la producción y todo el trabajo está muy bien sostenido el artista. Claro. Porque es una mega producción y el artista puede pedir cosas también. Digo, yo en el momento en que pedí una pantalla de, no sé si tenía 15 metros, para proyectar mi cara en el Luna Park, me dijeron, bueno, y trajeron la pantalla. O sea, yo esperé 15 días y había una mega pantalla para probar si mi cara funcionaba. Entonces, eso es increíble, pero digo, eso es un poco imposible dentro de las estructuras de producción acá, mucho menos en el teatro independiente. Pero sin embargo, hay todo un método y una forma que... De eso te has nutrido seguramente. Sí, que de eso me he nutrido y que está bueno también cuando uno viene acá poder contar o poder de alguna forma... Plasmarlo también, ¿no? Plasmarlo y que las producciones, por más que sean independientes, tengan como una conducta de producción. Entonces, eso está bueno, ese aprendizaje está bueno. Creo que ahí cambió un poco. Yo siempre pensé que en el Circo de Solería había como alguien por encima que controlaba todo, pero ahora que contás que vos escribiste guiones, ¿cómo surge ese idioma inventado? El del clown, el del payaso. ¿Vos decís para que lo entiendan? Porque en realidad es un idioma que no existe, tal vez lo adaptás, no sé. Si estás en Argentina le metés un poquito de castellano y en otro país y así. ¿Cómo es la idea general del idioma ese? Sí, bueno, es un lenguaje corporal. Es un lenguaje del gesto y corporal. Es muy universal. Yo no usé la palabra en ninguno de mis trabajos en el circo, no usé la voz ni la palabra. Todo hay que transmitirlo con el cuerpo. Pero eso es como un esperanto, ¿no? Una especie de esperanto. A veces, sí, sí, a veces se usa algo tipo el grámelot, que es algo que es un lenguaje inventado, que es un lenguaje del momento, esto de hablar sin hablar. A veces se usa. Además, uno en escena también en la improvisación de pronto emite la voz. Y grita y habla y opina, pero nunca con el lenguaje. Es lo expresivo más desde lo que está diciendo la palabra, la necesidad de la expresión. Claro, y es un estudio del gesto del cuerpo, es el cuerpo puesto como lenguaje. Entonces, aprendés también a... Y la voz también en función de lo mismo. Claro. En ese entonces. Y aprendés a que también la comunicación en el mundo entero es una sola y la del cuerpo es una sola. Entonces, eso es muy interesante. Claro. Muy, muy interesante. Que por más que en China uno no puede tocarle la cabeza a nadie porque es una falta de respeto, y acá sí. Hay ciertos códigos, tal vez. Y acá puede tocarle con la peluca de una señora en una platea, digo, cambia eso. Pero esos códigos, tal vez sí tenés que estudiar ciertos códigos culturales y cuestiones. Cuando se van descubriendo, el circo lo que hace es prepararte antes de llegar a la ciudad, al país, y decirte, tratá de no hacer esto. Claro. Después se lo llevan detenidos y ya hay. Estamos en China, macho, ¿eh? Sí, tal cual. O sea, que alguien avise, estamos en China, acá no se puede. Tal cual. Pa, 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 pa. Sí, sí. Matar vaca. Ojejo con las manos, digo, que también en Estados Unidos funcionan ahí como enseguida y al instante. En otros lugares el público se queda. ¿Qué hizo este pibe? Así que hubo también como una prueba también, ¿no? Porque uno es pillo y uno es argentino y quiere probar y se vincha a pelotas. Claro. Y entonces hubo esa prueba, no te puedo tocar la cabeza, a ver, tí. Ah, qué genial. Como una reacción, digo, bueno. Uno también. Ya lo toqué, ya está, ya pasó. Claro, el clown tiene algo de amoral y de la no moralidad. Entonces en escena pude jugar como un chico y probar cosas. Entonces eso también me lo permití, digamos. Claro. Que fue, digamos. Y un pequeño tiempo previo a estar frente a tu público, ¿no? Al que está ahí, al público de todos. Carlos, ¿tenés ese tiempo para ir a buscar detalles culturales del espacio, del país en donde estás, de la gente en general, características? Porque ustedes son muy, muy detallistas. Van desde lo más chiquitito a lo más grande. O se quedan eternamente en lo chiquito y cuanto más gracioso es. Sí, sí, en algunos países más que otros, también por un interés mío, qué sé yo. China fue un lugar donde, de pronto, digo, de Mar del Plata, Buenos Aires, del Teatro Independiente, no tener un mango a China, no hubo mucho tiempo, fue como un salto. Entonces sí me gustaba investigar mucho y averiguar e interesarme, más allá de la información del circo. Y después lo que hacía, que se me fue convirtiendo como habitual, era llegar al lugar y salir a la calle y la observación en el subte y ver pequeñas como actitudes de la gente o formas de comunicarse. Particulares. Sí, eso sí lo hacía, me divertía mucho. ¿Voraz y melancólico? ¿Voraz y melancólico? ¿Voraz y melancólico? ¿Cuándo? Entonces va a los sábados a las 18 horas en NUN, Ramírez de Velasco, casi Escalabrini Ortiz. Bueno, nada, los invito a todos, es un espectáculo que tiene mucho del lenguaje corporal, muchísimo. Es un espectáculo poético, con humor y que tiene música en vivo también. Toda la banda musical va en vivo, tiene canciones. Qué lindo. Sí, la verdad que estamos súper contentos. Súper fan. Nacimos el mismo día. Sí. El mismo día, el mismo año. Exactamente el mismo día. Somos lo mismo. Había un... Ah, Mar del Plata, ¿y vos? Acá, Capital. Capital. Otro cincuenta. Y lo hemos descubierto hace poco. Un gran dramaturgo, un gran director, un poeta, una belleza. Así que muy recomendable todo su trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Muchísimas gracias, doctor. ¿Te podés quedar a comer unas ribs? ¿O tenés que algún otro...? Sí. Ponele, sí. Muy bien. Bueno, tomamos contacto con el Estudio Terraza del Canal de la Ciudad. Claudio, muy buenos días. ¿Cómo te vas? Hola, Nacho. Hola.